Así es, mire sobre ese tema y muy bien que he abordado el tema de la Contraloría hermanos del Perú que nos están viendo a través de Radio Imperial 2, a través de las redes sociales no solo en el Perú sino también en el mundo nuestra lucha no solamente es para que se vaya la señora Boluarto para que se vayan los ladrones, corruptos, comechados, delincuentes que están gobernándonos desde el Congreso de la República esa es una parte de la plataforma de lucha pero nosotros además estamos con una gran tarea de recuperar el Perú y recuperar los recursos naturales que tenemos en el Perú Los contratos blindados son irrevisables, se firman y son para siempre por eso es que vendemos el gas a 2 dólares el millón de pie cúbico Bolivia vende a 5 Bolivia vende a 5, a nosotros a 2 y llega Kuchenke y dice no, eso no se puede discutir porque es un contrato entre privados oye, un momentito, será un contrato entre privados pero el gas es mío el gas sale de camisea esa es la excusa que se da, ¿no? que los contratos no se puedan renegociar porque eso va a caer en una inestabilidad claro, esa es la paporreta de la derecha que ha triunfado y que se ha vuelto hegemónica pues en las radios, en la televisión, en la prensa concentrada lo que usted ve siempre es lo mío